La Secretaría de Educación aclara que es falso que la reforma educativa incluya que los padres de familia vayan a pagar el agua potable, mobiliario, equipo y mantenimiento de aulas, libros de texto, material didáctico y salario del personal de apoyo de las escuelas. Dichos costos seguirán siendo responsabilidad del gobierno. Que no te engañen con rumores. Tabasco, cambia contigo.